Ahí te va a condenar, pa' que sepas que me extrañas, canija Con el atardecer te irás de mí, te irás sin mí Te irás con un dolor, fuerte dolor, pensando en mí Me jurás que tal vez será mejor así, vivir tú sin mí Un día comprenderás que lo hiciste por mi bien, que solo fue por mí La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin mí, te morirás de hastío Condenar Para mi amigo Carlos Córdoba Guirado, que la cantaba así al revés Que en paz descansa mi compadre Carlos Culpable no has de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefieres tú que hacerme mal Yo sé que suplirás, tu nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós amor, recuerda que me amaste y que siempre me amarás La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin mí, te morirás de hastío Te morirás, te morirás Te morirás de hastío Ahí va, en memoria de Carlos Córdoba Guirado Él la cantaba, él me pasó esa letra En paz de canse, mi compa, Carlos Córdoba Guirado Con el atardecer, te irás de mí, te irás sin mí Te irás con un dolor, fuerte dolor, pensando en mí Me jurás que tal vez, será mejor así, vivir lejos de mí Un día comprenderás, que lo hiciste por mi bien Que solo fue por mí La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin mí, te morirás de hastío La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin mí, te morirás de hastío Culpable no has de ser, de que por mí, puedas llorar Mejor será partir, prefieres tú, que hacerme mal Yo sé que sufrirás, tu nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que me amaste y por siempre me amarás La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin mí, te morirás de hastío La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin mí, te morirás de hastío Te morirás, te morirás de hastío Órale, órale, ay, órale, ay, chuy, orduño y sus teclas mágicas Con el atardecer, te irás de mí, te irás sin mí Te irás con un dolor, fuerte dolor, pensando en mí Me jurás que tal vez será mejor así, vivir lejos de mí Un día comprenderé, que lo hiciste por mi bien, que solo fue por mí La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti, te morirás de hastío La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin mí, te llevará la bestia Culpable no has de ser, de que por mí, puedas llorar Mejor será partir, prefieres tú, que hacerme mal Yo sé que sufrirás, tu nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós amor, recuerda que me amaste y por siempre me amará La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido La barca en que te irás, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin mí, te llevará la bestia Te llevará, te llevará la bestia La barca en que te irás, lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti, te llevará la bestia